Bastante tiempo atrás, abría un gran volcán Que vivía ya solitario en medio del mar Al mirar desde ese altar que en pareja hay que estar Le di un desear un amor también Es él por fervor un cántico, le brotó y ardió Sin parar su lado así Mi sueño aquí se hará realidad Si estás para mí y yo para ti Mi corazón regala mar y a la tierra Amar a un alma pelada Tras cantar sin ton y sol, esa lava endureció Hasta el amor de estar de la extinción Nunca imagino que bajo el mar algún volcán estaba Por ahí, oyéndolo en su cantar Ella cayó, no escuchó su lava Ardió y ardió amor La canción que él le dijo Mi sueño aquí se hará realidad Si estás para mí y yo para ti Corazón regala mar y a la tierra Amar a un alma pelada Desde el fondo Desde el fondo apareció un volcánico primo Viendo alrededor Viendo alrededor sin encontrarlo ahí Estaba sola y quiso él cantarle Y hacerse en el fondo Y hacerse en el mar Si el habano nunca cantó Su llanto al mar Su llanto al mar inundó El sueño aquel sea hoy ahí De pronto yo voy a cantar su canción Mi sueño aquí se hará realidad Si estás para mí y yo para ti Mi corazón regala mar y a la tierra Amar a un alma del ama Al nivel de este mar felices son en el final Muy mezclar Muy mezclada y a la célula va a arde más Son un solo corazón Que se aloja el nuevo hogar Si vas a visitar lo serás cantar Mi sueño aquí se hará realidad Si vas a envejecer conmigo y al revés Gracias al mar y a la tierra también Que se aloja el nuevo hogar Te amo 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 Te amo